El director de transportes y comunicaciones del Cusco, Jorge Muñiz, respecto a las denuncias interpuestas ante Procuraduría en el año 2017 sobre 11 trabajadores investigados por supuestos actos irregulares cometidos en la emisión de las licencias de conducir, menciona que este proceso se halla en la Fiscalía, habiendo ya entregado el informe de parte de esta institución para ayudar en las investigaciones. Sin embargo, desde la Dirección de Transportes también se hace una investigación administrativa, la que concluiría la quincena de este mes de diciembre, para otorgar las sanciones como corresponde, como son la separación del trabajador de la institución, amonestación y destitución del trabajador. Este tema ha nacido todavía en el año 2017 donde se hace esta denuncia a la OCI, la cual luego pasa a Procuraduría y donde Procuraduría prácticamente interviene y hace la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Actualmente este proceso está en la Fiscalía, está en pleno proceso de investigación, aparte de ello la Procuraduría nos ha solicitado que nosotros también nos pronunciemos al respecto para que se den las sanciones correspondientes y es donde estamos trabajando en lo actual con nuestra asesoría legal para determinar las sanciones administrativas que competen a cada uno de estos trabajadores que han estado involucrados en estos temas. Este tema está en investigación en la Fiscalía, mientras esté en investigación ellos tienen el derecho de continuar laborando en la institución, algunos de ellos se les ha rotado justamente para que no intercedan o no obstaculicen alguna investigación que se dé y se están trabajando de esa manera. No, ya los informes ya están dados, como le digo nosotros también estamos ya analizando cada uno de los trabajadores para determinar qué tipo de sanción administrativa se le va a dar, dependiendo de cómo esté su hoja de vida, cómo han sido y de qué manera han participado analizando un poco de todo el tema que nos ha dado la Procuraduría. Estamos en ello, seguramente la quincena más tardar de este mes ya estamos concluyendo para dar las sanciones administrativas a cada uno de ellos, muy aparte de lo que determine la Fiscalía. Esto, como le vuelvo a repetir, está en investigación actual en la Fiscalía, entonces ya se dan las sanciones que la Fiscalía determine, muy aparte de lo que nosotros tomemos como dirección y lo que compete a nosotros como director. Mire, nosotros las sanciones administrativas valen desde una llamada de atención hasta de repente este retiro del trabajador, pero lo que se está viéndose ahorita es las sanciones en tiempo más que todo, algunos les corresponderán pues de repente un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la incidencia y vuelvo a repetir, estamos evaluando también la hoja de vida de cada uno de los trabajadores. El director de Transportes y Comunicaciones manifestó también que este año se detectó a ciertos trabajadores que venían beneficiando a los usuarios en la emisión de licencias, la que fue denunciado al Ministerio Público. Para evitar estos aprovechamientos por parte de los trabajadores, lo que se hace es controlar bien el proceso de emisión de licencias y las medidas que se optan para garantizar que no se den actos de corrupción en el interior de la oficina de la emisión de licencias. En el tiempo que usted se desempeña en el cargo, ¿cuántas sanciones y este año ha habido ya más detención a trabajadores por posibles? Mire, por ejemplo, el año pasado por estos temas basta que haya un simple indicio, el año pasado hemos tenido que cambiar a cuatro directores de transporte terrestre. Se han hecho las rotaciones correspondientes al personal tanto de planta como evaluadores. Este año, por el tema de la pandemia, es cierto, estamos teniendo la respuesta y el concurso del director, un solo director durante todo el año, el cual efectivamente estamos trabajando de forma mancomunada. De igual forma, los evaluadores han sido rotados. Ustedes pueden ver el centro de evaluaciones. También ya hemos tomado algunas quejas, algunos indicios y han sido modificados algunos compañeros que han estado contratados. Con esto no quiero decir que ellos hayan tenido algo que ver, pero sí, basta un indicio con el cual lamentablemente son áreas susceptibles de COVID, son susceptibles de muchas cosas. Y basta que uno de los funcionarios entable alguna conversación, pues es síntoma para nosotros de que ya hay algo oscuro ahí y es por eso que de inmediato o se hacen las rotaciones o simplemente se les dice hasta luego. Gracias.